Es un ministerio en el cual a veces, en el momento dado de la vida de nuestros hijos parecen sentirse desorientados, hasta que mi Señor los encamina. Amén. Yo soy padre de cinco hijos, pero ya mis hijos crecieron. El más pequeño de la casa soy yo en este momento. De manera que las líderes del ministerio son de mucho sacrificio, de lágrimas, de soledad a veces. De sentirse uno, caramba, no he hecho nada. Uno termina una carrera y dice, no he hecho nada. Y cada día es así. Por eso es un digno reconocimiento. Y qué linda esta pancarta, ¿no? La Iglesia Nueva Canadá saluda a sus pastores Arturo y Marta de Gil. Señor, estamos agradecidos por nuestros pastores y por su gran labor, por su gran labor, por tu obra, ¿no? Qué lindo, lindo. Muy bello reconocimiento. Sus aplausos, los abrazos, el cariño, la felicitación, el homenaje. Todo lo que ha sucedido en este lugar. Dios lo bendiga, querido pastor. De corazón. Pastores. No es fácil, pero qué victoria tiene el pastor Arturo. Con esta linda congregación. Amén. Amén. Díganle que tiene a su lado. Tenemos una linda congregación. Amén. Linda congregación. Ah, pero lo dice como que no muy convencido. Amén. Díganle de nuevo. Tenemos una bella congregación. Amén. Esta es una congregación rica en sabiduría, rica en bendición, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aplaudamos al Señor. A su nombre de la gloria. Amén. Gracias, señor. Muy bien. Gracias a Dios. Me corresponde hablar un poco acerca de la preciosa palabra del Señor. Y yo quiero, si tienen su Biblia, por favor, vamos a leer. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Señor, capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Amén. Tenemos la cita bíblica. Los que tienen sus Biblias, por favor. Leemos la palabra preciosa que dice, estas son palabras textuales del Señor Jesús, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Le voy a pedir que cierren sus ojitos, y bajamos un momento el rostro, y al inclinarnos, le decimos a Papá Dios que aquí estamos, que muchas gracias por darnos este tiempo, para honrar su nombre sacrosanto, para reconocer estos más de 40 años que tienen los pastores Gil, de estar en la lide del ministerio, en el trabajo arduo, en un trabajo mancomunado, exigente, sacrificial. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo para honrarte, para poder honrar, Señor, porque tu palabra dice que hay que dar al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y estamos honrando y valorando el ministerio, Señor, algo grandioso que viene de los cielos. Pusiste hace tantos años en el corazón del pastor Arturo, y de su querida esposa Marta. Y te doy muchas gracias. Aún también pusiste al ministerio en cada uno de los integrantes de su familia. Y lo hiciste, Señor, para extender al reino de los cielos, para levantar tu nombre de una manera gloriosa. Y ahora te rogamos, Dios de los cielos, que se revienten las cadenas, las ataduras, y que la palabra corra, fluya de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias, nuestro Señor. Señor, estamos de cuenta de tu Espíritu Santo, en esta noche de tu gracia. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Ah, no. ¿Te has sentado, no? Tú se sienta muy rápido, mi hermana. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la iglesia que siempre prevalece. Cada pastor debe hablar exactamente de lo que es, de lo que uno es. Eso es lo que hablamos los pastores, hablar del testimonio vivo de Jesús. Es algo maravilloso. No solamente hablamos la palabra, vivimos la palabra. A veces callamos muchas cosas, con tal de, bueno, por prudencia y por otras razones, callamos algunas situaciones de la vida. Y aunque usted no lo crea, los pastores también sufren. También tienen momentos de apremio, momentos en que se sienten en una sin salida. Pero también hay momentos bellos de la vida, cuando la gloria nos cubre, cuando la presencia desciende, cuando vemos una familia restaurada, cuando vemos a alguien que escapó de un centro carcelario y que viene a los brazos del Señor Jesús. Nos sentimos congratulados cuando oramos por un enfermo y la enfermedad desaparece. Cuando clamamos por un milagro y el milagro viene en el nombre de Jesucristo. Cuando levantamos una voz de canción y la gloria del Señor se manifiesta. Sabe, muy importante, el ministerio es una carrera de fe, es una carrera empecinada, es una carrera que no se detiene. ¿Cuándo vas a parar, querido Arturo? ¿Cuándo vas a parar? No, no se puede parar. En este ministerio no se puede detener. Este ministerio es hasta que la muerte no se pare. Aleluya. Es como un matrimonio. Hasta que la muerte no se pare. Este es un ministerio maravilloso. Ser pastor es algo muy grande. ¿Cuántos de ustedes anhelan tener este llamado al ministerio? Ay, ya no hubo tantos amenes. Pero, pero yo sé, no se trata de la mente usted diga, sino del llamado que tenga a su nombre a gloria. Dios nos escogió para dos cosas. Número uno, para salvarnos. Y número dos, para que desirvamos. Amén. Y eso es maravilloso. Ahora, estamos hablando de la iglesia que siempre prevalece. El Salmo 91, uno de sus versos dice, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Siempre los pastores están resguardados. Y conforme al corazón del pastor, su grey está resguardada, está controlada, está custodiada, está cobijada. Hay una sombra de gloria en este lugar, en esta noche. El poder del Señor está con nosotros ahora. A su nombre a la gloria. A su nombre a la gloria. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Nada de lo que hagamos cambiará el plan de Dios. Nada de lo que hagamos va a cambiar el plan de Dios. Es decir, usted no debe vivir desenfocado. No se desenfoque que Satanás solo opera en la superficie. ¿Sabían eso? Satanás no es profundo. Dios es profundo. Dios es profundo. Dios es insondable. Su camino es inescrutable. A su nombre a la gloria. Pero Satanás no. Satanás es superficial. Satanás es carnal. Satanás no puede ser espiritual. Aunque es un espíritu siempre enfatiza sus designios en su carne o en la carne humana. Pero no puede hacer nada más y ya usted lo va a ver o a descubrir en algunos momentos. ¿Sabe que esto es bien interesante? El enemigo no conoce su futuro. La gente dice es que el diablo sabía y siempre estamos homenajeando al enemigo, al diablo. Es que el diablo sabe y siempre tenemos esa costumbre. El diablo conoce. El diablo sabe. ¿Qué va? ¿Qué va, hermano? No, señor. Mire, muy importante esto. Satanás no conoce su futuro. Satanás lo adivina. En una bola de cristal, en la palma de la mano, en unas cartas, él lo adivina, no lo conoce. El único que conoce su pasado, su presente y su futuro es el Dios que hizo los cielos y la tierra a su nombre. Él lo conoce todo. ¡Amén! ¡Amén! Y a Dios, él tiene a su lado, el Señor lo conoce todo. Jesús lo conoce todo. Dígaselo ahí. Dígaselo ahí. Haga que el diablo se reciente. Diga, tengo que irme de aquí. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. El diablo tiene que salir. Demonio sale. No aguanto más. No aguanto más. Aquí está la gloria del Dios del cielo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Importante. Número uno, la iglesia que siempre permanece es la iglesia que está fundamentada sobre la roca. La Biblia dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 verso 18 y yo también te digo que tú eres Arturo. Y sobre esta roca que es Jesús. ¡Amén! Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y yo también te digo que tú eres Marta y sobre la roca de Cristo edificaré mi iglesia. A su nombre, gloria. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche eso tan importante. Usted y yo tenemos una gran ocasión de ser gente de éxito, gente de prosperidad, gente de triunfos. ¡Amén! Usted no puede estar ahí fracasado, todo el tiempo fracasado. ¡No, Señor! Diga que tiene a su lado ¡No, Señor! Diga, yo soy una persona de éxito. Yo soy una persona de prosperidad. Soy una persona de bendición. Soy una persona que tiene algo muy importante para Venezuela. ¡Gloria a Dios! ¡Qué importante eso! Hermano, número uno, entonces, la iglesia que prevalece, la iglesia que está fundada sobre Jesús, no sobre otro. ¡Amén! ¡Amén! Primero, los Corintios, capítulo 6, el versículo número 10. La preciosa palabra del Señor, dice, dice acá, esto era, dice algunos, está hablando de los que eran idólatras, ladrones, abarros, borrachos, maldicientes, escafadores, dice que no eran en el reino de Dios, pero dice, esto erais algunos, mal ya habéis sido lavados, mal ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso tiene un profundo significado. Eso quiere decir que la iglesia está fundada sobre Jesús y no sobre otro. ¡Amén! ¡Oh, qué lindo! ¿No me parece bello la gente que entra a este lugar y la gente cambia? ¿No le parece lindo? La gente es transformada en este lugar, ¿no le parece? El pastor Arturo predica uno de sus bellos sermones y la gente se conmueve y la gente la gente es derribada por el poder de Dios. ¿No le parece lindo eso? ¿No le parece maravilloso? Para el mundo que no tiene la gloria ni tiene el poder ni la fe ni la credulidad que necesita. Simplemente se trata de que somos gente que usa palabras o palabreros pero no saben lo que esto cuesta. Hacer un mensaje no es cualquier cosa. Tener un sermón siempre dispuesto o disponible no es cualquier cosa. Esto tiene algo que viene de arriba del cielo en el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Ahora díganle a quien tiene a su lado lo que el pastor predica no es cualquier cosa. Dígaselo ahí. Díganle, predica con alta sabiduría. El ministerio del pastor es un ministerio de alto vuelo. Yo no sé si entiende el término pero es muy bonito. Gloria a Dios. Importante eso. Ahora, a mí me llama la atención que dice que la iglesia de Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir que nosotros somos una iglesia triunfadora. ¿Están de acuerdo? Somos triunfadores, hermano. ¿Usted ve que nos vamos a quedar así? Así con este grupo de personas. No. Esto va a crecer mucho más en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo vayan a creer, hermano? Esto, digan a quien tiene a su lado esto va a crecer de una manera gloriosa. Diga, estamos creciendo y seguiremos creciendo en el nombre de Jesús. Ahora día conmigo apoyaré a mi pastor. Estaré con él en muchos momentos. Especialmente cuando lo veo triste. Cuando lo veo callado. Cuando no tengo una respuesta para él. Lo acompañaré en la oración. En el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Lógicamente. Número dos. La iglesia que prevalece no se deja afectar por el infierno. No se deja afectar. Por eso dice las puertas de la no prevalecerán contra ella. ¿Sabe lo que la palabra dice? Nadie te podrá hacer frente en los días de tu juventud. Como estuve con Moisés estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. A su nombre, gloria. Esta es una promesa de Dios. Es una palabra también para usted y para usted y para mí y para todos nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Importante. Otra cosa, el tercer punto es las puertas, a ver, la iglesia que prevalece usa las llaves. Tenemos unas llaves. Y estas llaves son de Jesús. Mateo 28, 18 dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Significa toda autoridad, todo dominio. Aleluya. Y entonces dice aquí hay tres llaves. Hay tres llaves muy importantes y si dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otra parte de la escritura en Marcos 16, 19 dice En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que los chukis están saliendo. ¿Están de acuerdo? O sea que no queda tíquere con cabeza. Cuando comienza a predicar el pastor Arturo en este lugar no queda demonio que aguante aquí. Tienes que salir. Dice no, esta no me la aguanto aquí me tengo que ir. Dice esta no me la calo así dicen aquí en Venezuela. Esta no me la calo y el demonio sale y la gloria entra y el poder que siente y la presencia está aquí en esta noche ahí presencia de Dios. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes sentir? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios en este lugar. Qué lindo. Gloria al Señor. La iglesia que prevalece número tres usa las llaves. Número uno. Primera llave. El nombre de Jesús. Es una llave maravillosa el nombre de Jesús. Aquí hay una gran diferencia y es que las llaves que tenemos no las puede usar Satanás. Él no tiene ese poder. Por eso la Biblia dice según de los Corintios 10 del verso 4 del verso 3 al 6 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque es que el enemigo usa 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 la carne ajá entonces usa armas carnales o o de alguna manera espirituales pero para tocar la carne si se puede para tocar la carne. Es decir Satanás trata de brillar con la tentación. Siempre el enemigo tocará la parte humana pero no puede tocar su espíritu ¿sabía? No puede tocar su espíritu su espíritu eso no lo puede tocar él toca la carne lo ataca con la tentación dice 1 Corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana dice pero fiel es Dios oiga que lindo fiel es Dios vía conmigo fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar con gloria a Dios importante entonces número 1 hay un el nombre de Jesús ese nombre lo puede usar usted contra contra la tentación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús siempre que usted necesite use el nombre de Jesús en el nombre de Jesús repleto demonios en el nombre de Jesús echo afuera toda insensatez en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay milagros hay sanidades hay poder de Dios en el nombre de Jesús La vida cambia en el nombre de Jesús Mi esposa cambiará en el nombre de Jesús Mi esposo tiene que cambiar en el nombre poderoso de Jesucristo A su nombre gloria Segunda llave Que también es un arma poderosa Es el poder de la palabra Oh lindo eso Satanás no puede decir en el nombre de Jesús Él no puede hacer eso Tampoco puede decir en el poder de la palabra Él no lo puede hacer Usted nunca lo ha leído en la escritura Que Satanás diga en el poder de la palabra No puede Pero usted si puede Usted puede Usted puede En el poder de la palabra Aleluya El poder de la palabra La palabra tiene poder Diga que tiene a su lado La palabra tiene poder Coder lo diga hermano La palabra tiene poder Pero tampoco le de codazos así Que lo va a lastimar Y otra arma importante es La sangre de Cristo Otra llave importante La sangre de Cristo Satanás no puede decir La sangre de Cristo tiene poder Nosotros si La sangre de Jesucristo Tiene poder Nos redimió con su sangre Aleluya Nos compró con su sangre Hizo maravillas Por su sangre preciosa ¿Están de acuerdo? Aleluya Su sangre preciosa Diga conmigo La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Aleluya Miramos un momento Apocalipsis 7, 14 Bendito sea el nombre de Jesús Capítulo 7, verso 14 La palabra dice Yo le dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Oiga bien Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero Apocalipsis capítulo 1, verso 5 Gloria a Dios Oiga interesante esto Verso 5 dice Y de Jesucristo el testigo fiel Otra vez dice fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Nos lavó Estamos limpios Amén No puedes estar sucio Todavía recuerdo Dice Sangre de Cristo Límpia de mis De mis pecados Pero ya lo limpió Ya lo limpió Díganle de su lado Ya, ya te limpió Díganle Ya te limpió Ya estás limpio Por la palabra Que te ha hablado el Señor Gloria a Dios Estás limpio Ahora tienes que mantenerte limpio Amén Cada día mantente limpio Porque el Señor Lo ha prometido Nos dio a su Hijo Maravilloso A Jesús Para que todo aquel Que en el que le no se pierda Más tenga vida eterna Oiga Más tenga vida eterna Lo digo Para que vivan Unos añitos en el cristianismo Y luego con el diablo ¿Cierto que no? No, no, no Para que tengan vida eterna Dice el texto Vida eterna Eso quiere decir Por la eternidad Con el Señor A su nombre La gloria Con un aplauso Grandioso Benuino Poderoso Al Rey Poderoso Al Señor Aleluya Un de los cuatro La iglesia que prevalece Debe ser Una iglesia De reino Una iglesia De reino Por eso El texto que hemos tomado Dice A ti te daré las llaves Del reino Las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que atares En la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado En los cielos Gloria a Dios Entonces La iglesia que prevalece Tiene que ser Una iglesia De reino En Romanos Capítulo 14 Verso 17 Dice El reino de Dios No consiste En comida Y en bebida Sino en justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Y uno dice Caramba ahí Y por qué dirá eso Por qué hablará Si bueno Porque antiguamente En tiempos antiguos Se estilaba Que los Que las potencias O los imperios Tenían de hecho Un rey Se vivía la realeza En esa época Vivían la vida regia La vida del reino La vida del rey Y había un rey Y el rey Acostumbraba A dar Siete días De Podríamos decir De fiesta Siete días De fiesta Para mostrar Sus logros Para mostrar Sus alcances Para mostrar Todas las adquisiciones Que habrían podido Conllevar Y entonces Ellos Los reyes Pagaban todo Y la gente Comía gratis Siete días Siete días Comiendo Y siete días Bebiendo Tomando vino Hasta que se les subía A la cabeza Sabe Sabe lo que pasa Con eso Y terminaban Embriados Siete días Y eso era Tremendo Usted lo encuentra En el libro De Esther Uno de los versos El capítulo Uno del verso Uno al cinco Cuando tengo oportunidad Lo lee Y ahí aparece Más o menos Relatado La vida del reino De esa época Y por eso es Que Pablo Dice En romano 10 17 El reino De Dios No consiste En comida Ni en bebida Sino en justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo El reino De Dios Es diferente Diga Lo que tiene a su lado El reino De Dios Es distinto Diga Diga Aquí se marca La diferencia Aquí hay justicia Aquí hay paz Aquí hay gozo En el Espíritu Santo Oh gloria a Dios A su nombre La gloria Gloria a Dios Número cinco La iglesia que prevalece Debe ser una iglesia De oración Una iglesia De oración Diga El que tiene a su lado Hermano Tú eres un hombre De oración Díganse El de oración Díganse Tú oras Muy bien Bueno Creo que todos Oramos Necesitamos tener Periodos de oración Culto de oración Reuniones de oración Vida de oración Yo voy por la calle Y yo voy orando Y la gente dice ¿Perdón? Y yo No, no, no Es que estoy orando Y yo voy orando Y a veces Pues hablo en lenguas ¿Verdad? Eso es gratis Y entonces hablo en lenguas Y voy caminando por la calle Y recientemente me pasa Que ayer me fue a saludar A donde estoy alojado Una joven hermana De hace muchos años Que está ahora apartada De Dios Y apenas me ve Me da un abrazo Y cuando yo comienzo A hablarle la palabra De inmediato Las lágrimas Rodaban por sus mejillas Y muchas de las cosas Que nos ocurren Es producto De la oración constante Producto de una vida De consagración De una vida Dedicada al Señor Necesitamos eso Vivir dedicados Para la gloria De su nombre Hay demasiada Cosa mala acá Bueno en todo lugar Onde te parece Habrán cosas Que De que asombrarse Pero Venezuela Necesita de ti Necesita de tu oración Nunca antes Había estado Tan necesitada Esta bella República Venezolana Del favor de Dios Como hoy Y el favor de Dios Tú lo puedes Decretar Declarar En el nombre de Jesús Tú lo promulgas Lo dices Lo hablas Lo declaras Tú debes declarar Que Venezuela Se levantará Se levantará Poderosamente Se levantará Volveremos a ver La Venezuela De 30 años La Venezuela Linda La Venezuela Donde nadie Donde en Caracas Se ponía una bicicleta En la calle Y la gente No se la llevaba Hoy en día Se la guardan Se la guardan Oye Necesitamos Una vida De oración Díganse Lo argentino Necesitamos 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 Una vida De oración Hay una Hay una Forma de oración Que no es exactamente La de la tierra Al cielo Sino la oración Del cielo A la tierra Yo no sé Si lo pueda captar Entender Comprender Pero es importante Hablando acerca El poder del Espíritu La cual Es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Interesante Esta parte Es bien importante Mire Sometió Todas las cosas Bajo sus pies Jesús es la cabeza Amén ¿Cuál es su cuerpo? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia Nosotros ¿No? Nosotros Diga Nosotros somos El cuerpo Diga Somos el cuerpo Entonces ¿En dónde están los pies? ¿Quién tiene los pies? Claro Claro La iglesia Nosotros somos el cuerpo Él es la cabeza Él no puede ser la cabeza Y debajo de la cabeza Tener pies Sería un fenómeno Una cosa rara Una cabeza Y dos patitas No se puede Tiene que ser Cabeza Y cuerpo Y en el cuerpo Que es la iglesia Están los pies Y miren como dice Sometió Todas las cosas Bajo sus pies O sea que usted y yo Tenemos autoridad Estamos sometiendo Al enemigo Bajo nuestros pies En el nombre de Jesús Y dice Rodeó a Cristo Por cabeza Dice Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Y le voy a complementar Capítulo 2 Verso 6 Dice Y juntamente con él Nos resucitó Aleluya Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Eso significa Que usted Ahora es alguien Muy especial El pastor Arturo Es una persona Muy especial La pastora Marta Es una dama Muy especial ¿Cuántos hijos Tienes querido Hijos? Sus 10 hijos Son gente Muy especial Gloria a Dios La pastora ¿Cómo se llama usted? La pastora Cecilia Es una pastora Muy especial Este hombre Diacon ¿Diacon No eres tú Pastor? Pastor ¿Cómo te llamas tú? Pastor Alexander Es un hombre Muy especial Gloria a Dios Estas diaconisas ¿Diaconisas? ¿Diaconisas? ¿Sí? Diaconisas Son mujeres Muy especiales Este hombre Que está aquí Es un hombre Muy especial ¿Tú eres de aquí De la iglesia? Amén Con el sueño Que diga En el corazón Soy iglesia Nueva Canal Amén Este es un hombre Muy especial Esta es una dama Muy especial La dama Que reparte Chocolatinas ¿Cómo? ¿Chocolates Que repartes tú? Muy especial Los músicos ¿Qué dicen? Los músicos Músicos ¿Están ahí? Ahí están Son chicos Muy especiales Aleluya Usted es persona Muy especial Díganle Díganlo 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 Muy especial Díganlo 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 Muy bien Tú eres muy importante Para el reino Díganlo Tú eres grande En el Señor Díganlo 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 Díganme Tú eres grande En el reino Díganlo Díganme Gracias ¿Ya me lo dijo a mí? Tú eres grande En el reino Síganlo diciendo Repítelo Díganlo 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 Gloria a Dios La iglesia que prevanece Tiene que hacer eso Ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es la oración? Bueno Estamos sentados En lugares celestiales Por eso la oración Es desde donde estamos sentados Desde arriba Podemos ver abajo Se puede ver mejor abajo Que estando abajo Mirar hacia abajo Cuando estamos arriba Vemos mejor para abajo El Señor quiere que estés Arriba en lugares celestiales Él quiere que te levantes En el nombre de Jesús Él quiere que pique Pongas la pata al diablo Pongas la pata al diablo Ahí donde lo tienes Písalo 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 Repréndelo Échalo fuera Diga Aquí no tienes cabida Tú no tienes autoridad Ni poder Diga Yo soy libre En el nombre de Jesús Soy libre En el poder de la palabra Diga Yo he venido a bendecir A los pastores Díganlo He venido a bendecir A los pastores Tengo conocimiento De causa Díganlo Tengo conocimiento De causa De que este es un buen lugar Y aquí se mueve La gloria de Dios Y me voy a dejar guiar Para el ministerio pastoral De la iglesia Diga Diego Nico Voy a refrenar mi lengua Díganlo Maduro Voy a refrenar mi lengua No voy a murmurar No los voy a criticar Voy a aceptarlos como son Porque son gente del reino Porque son llamados del cielo Porque son escogidos de Dios Y porque están bendiciendo la obra Y porque me han bendecido a mí Díganlo ahí Me han bendecido a mí Gloria a su nombre A Cristo La gloria Aleluya Amén Creo que vamos a parar aquí Paramos de la soledad Está bien Vamos a parar acá Y le voy a pedir Que tenga un momento Los ojos cerrados Y que le diga al Señor Que usted reconoce El trabajo arduo Exigido de los pastores Que podrían estar En otras cosas En una carrera Profesional Donde brilla Su intelecto Su capacidad Humana Pero abandonaron Un día Todo eso Y desde muy jóvenes Se conocen Para poder Entregar Unir fuerzas Sin ahorrar Ningún esfuerzo Con tal de rendirse Al Señor Y a su llamado A pesar de que Podríamos decir Somos siervos Inútiles Puedes decirle Señor Llámame también a mí Llámame a mí A servir Ayúdame Para verlos Como mi ejemplo No solamente En esta noche Especial Y mañana Y pasado Sino que yo los vea Cuando llegue La próxima semana Cuando sea lunes Y cuando todo Este cambiando Cuando mi temperamento Haya cambiado Y se me acabe Esta alegría Que siento Me acordaré Del pastor Arturo Haré una llamada Si es posible A la pastora Marta Le diré Que realmente Les amo Cuando pase La fiesta Cuando todo Vuelva a la normalidad Dígale Que los amo Dígale Que valió la pena Estar acá Y dígale Gracias Muchas gracias Porque sobre La roca De Cristo Jesús Edificó Su iglesia Y ahora Todo lo que Atemos Todo lo que Atemos Será atado Todo lo que Desatemos Será desatado Ate Todo el conflicto Atelo en el nombre De Jesús Atelo ahí Con sus palabras Atelo en el poder De la palabra Atelo en toda Toda la situación De marginamiento De dolor De angustia Toda amargura Que se haya infiltrado El Espíritu Santo Me dice Algunos tienen aquí Problemas de amargura Gente que ha Vivido muchos años Aquí Tiene problemas De amargura Hay mucha crítica Mucha murmuración Pero vamos a renunciar Y vamos a decir Yo renuncio A la murmuración Renuncio A los comentarios Renuncio En el nombre De Jesús Voy a honrar El ministerio pastoral Lo voy a honrar Porque yo realmente No sé lo que es Ser un pastor Dígalo ahí Yo realmente No sé lo que es Ser un pastor Pero yo honraré Honraré Respetaré Me limitaré Al vivir Para la gloria De Dios Y puede decirle A Dios Perdóneme Y puede decirle Ayúdame Y dame fuerza Perdóname Porque he abierto Mi boca A destiempo Lo he hecho A destiempo Me he equivocado Dígalo al Señor Me he equivocado Señor He dicho lo que no debo He provocado Juicios Ayúdame Ayúdame Y dame la fuerza Espíritu de Dios Y puede decirle Al Señor Esta noche Yo voy a despedir A mi pastor Con un buen abrazo Y lo voy a decir Sinceramente Pastor Yo le amo Si por alguna razón Usted tuvo que pagar Alguna disciplina Le recuerdo Que la disciplina La formación Es parte de la formación De un individuo La disciplina No es algo nocivo Es algo que da fruto Al final Puede que esta noche Usted esté en esta disciplina Y pueda venir A sus pastores Y decirle Por favor Perdóneme Perdóneme Porque les he hecho daño Porque no he sido sincero Porque me he equivocado De cabo a rabo Me he equivocado Pero aquí estoy Para magnificar Tu nombre Es posible Que usted esté enfermo Esta noche Y que haya venido Aquejado De dolor de cabeza Continuos Problemas de columna Vertebral Por falta de perdón Problemas Psicosomáticos Pero renuncie Y cuando usted renuncie Y declare al Señor Que está arrepentido De algún traspié De alguna constante Reiterada Equivocación El Señor Le sanará Automáticamente De una manera Gloriosa Y milagrosa Padre Por el poder De tu palabra Limpia Cada corazón Limpia Cada mentalidad Dios mío Obra De una manera Sobrenatural Revienta Las cadenas De opresión Dios del cielo En el nombre En el nombre De Jesucristo Desautorizo Toda malicia Y ahora Toda enfermedad Desaparezca De los cuerpos En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Se van Los dolores De cabeza Cuentimos Se van Ahora En el nombre De Jesús En el poder De la palabra Desaparece Toda la afección De la columna Verdebral Alguien Un problema En el páncreas Al Señor Le está sanando Ahora Le está sanando Ahora La gloria De Dios Siente un calor Ahí Un calor Fuerte Ahí En su estómago El Señor Está orando Gloriosamente Gracias Dios del cielo Reprendo problemas De tensión arterial Desautorizo Ahora Toda enfermedad Y dolencia Y declaro Sanidad En el nombre De Jesús Gracias Papito Dios Ponga Se de pie Y levanta Los brazos Y adoremos Todos Al Señor Y magnifiquemos Su nombre Reconozcamos Que el trabajo De un pastor Es grande Reconozcamos Que el trabajo De un ministro Es maravilloso Reconozcamos Esta noche El trabajo Maravilloso De nuestro pastor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Reconozcamos la mano de agua, llénalo Señor, llénalo, llénalo a este decano del ministerio pastoral en Venezuela, llénalo a su esposa de tu Espíritu Santo, reprendo toda malicia, toda enfermedad que los quiera atormentar, yo lo he hecho fuera ahora en el nombre de Jesús y los estoy declarando sanos ahora, sanos por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra, gracias Señor, gracias Dios del Cielo, gracias Rey de Gloria, gracias Señor, gracias Señor gracias Señor, gracias Señor, ¿cuántos se sienten sanos esta noche? ¿cuántos fueron libres ahora? oh gloria a Dios, les aplauso de nadie, a Jesucristo, aleluya, oh gloria, que el Señor los bendiga mucho, ha sido un gozo muy grande estar en este lugar, mucha bendición, muchas gracias, amén.